Después de 22 días sin legislativo, Estados Unidos vuelve a tener un Congreso capaz de funcionar. El Partido Republicano ha logrado superar su fragmentación y ponerse de acuerdo en el nombramiento para la presidencia de la Cámara de Representantes de Mike Johnson. El congresista republicano por Luisiana, Mike Johnson, ha sido nombrado este miércoles como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Lo ha hecho tras conseguir aunar al Partido Republicano en torno a su figura y deshaciendo el bloqueo institucional en el que estaba asumido el Capitolio desde comienzos de octubre tras el cese del anterior presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Johnson, reconocido aliado del expresidente Donald Trump, ha conseguido que el ala dura del partido de extrema derecha y reconocidos trampistas le haya apoyado en una elección en la que ha conseguido 220 votos frente a los 209 del candidato demócrata Hakim Jeffries, tal y como ha recogido la cadena de noticias CNN. A pesar de contar con mayoría en la Cámara, el partido republicano ha visto como el nombramiento del presidente de la sala, la tercera autoridad del país, ha sido bloqueado en numerosas ocasiones al considerar que los candidatos no se opondrán lo suficiente a las políticas progresistas de la administración Joe Biden. El partido republicano celebró el martes una votación interna, una suerte de elección primaria, para nombrar a su aspirante a presidir la sala. Aunque la opción más votada fue el número dos del partido en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, este renunció a la candidatura horas después en vistas de que su investidura sería frustrada por sus propios compañeros de partido. Tras esta espantada de Emmer, el partido republicano celebró una segunda votación en la que se impuso Johnson que ya este miércoles recibió el visto bueno de Donald Trump.